¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer, Las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya, Las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta, y otras obras del Centro Olof Palme México. ¡Contáctanos hoy mismo! La Relaciones Internacionales en el Siglo XXI. La Relaciones Internacionales en el Siglo XXI. más de nuestro programa de entrevistas una tarde con que organiza el centro Ulov Palme México aquí en la ciudad de México hoy primero de febrero arranque del año nuevo chino por cierto el año del tigre de agua estamos muy contentos de recibir a la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ucrania en México a quien le agradecemos su disposición para estar con nosotros para esta entrevista esta tarde bienvenida embajadora un gusto y un placer muchas gracias María Cristina un gusto es mío muchas gracias para invitarme a esta entrevista y un saludo a todo el público de su programa muchas gracias gracias embajadora quiero comentar a nuestro público aquí en Zoom y a quienes nos están siguiendo en Facebook Live que pueden formular preguntas para nuestra invitada nosotros a lo largo de esta emisión las pondremos a consideración de ella quiero comentar que esta entrevista la estamos enmarcando con motivo del trigésimo aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Ucrania el pasado 14 de enero se conmemoraron 30 años de esta relación es una relación joven sin embargo muy muy importante para ambas naciones y por supuesto con varios nichos de oportunidad para profundizar los vínculos en 1999 Ucrania abrió su embajada en la ciudad de México y en 2005 México hizo lo propio en Kiev así que bueno tenemos muchos aspectos que abordar alrededor de esta relación y también respecto al lugar que ocupa Ucrania en las relaciones internacionales del siglo 21 antes de comenzar quisiera mencionar algunos datos curriculares de nuestra invitada ella nació el 30 de septiembre de 1971 en la región de Kiev como formación ella estudió en la Universidad Nacional Taras Chepchenko de Kiev tiene en su haber estudios eslavos estudió en la Universidad Estatal de Finanzas y Comercio Internacional de Ucrania y también tiene estudios en derecho internacional ingresó al servicio diplomático de su país en 1995 ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania la administración del presidente de Ucrania las embajadas de Ucrania en la República Italiana la República de Croacia Bosnia y Herzegovina de 2016 a 2020 fue consul general de Ucrania en Barcelona el 12 de agosto de 2020 fue nombrada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de su país en los Estados Unidos mexicanos y en el inicio de esta emisión pudieron observar cuando la embajadora le presentó las cartas credenciales al presidente Andrés Manuel López Sobrador así que bueno la embajadora además hay que decirlo ella es políglota además de hablar ucraniano y ruso habla español italiano inglés serbio y croata es decir ha aprendido las lenguas de todos los países donde ha tenido ascripción diplomática eso es muy bonito muy vaya me encanta a mí el aprendizaje de lenguas y creo que es una forma también de conocer más de las sociedades y de sus visiones del mundo embajadora para para comenzar yo quisiera preguntarle lo siguiente Ucrania es un país bastante joven y nace la vida independiente en el contexto del fin de la guerra fría ¿Cuáles considera usted que son las prioridades de política exterior de Ucrania en este tiempo ya 30 años más de 30 años? Sí muchas gracias por su pregunta María Cristina verdad en el año pasado celebramos el 30º aniversario de la proclamación de la independencia del estado ucraniano pero hay que destacar que la estadidad de Ucrania tiene una tradición de mil años Rus de Kiev, el principato de Galicia Bolín, el gran ducato de Lituania, el estado cosaco, las formaciones estatales del siglo 20 en mil mil novecientos noventa y uno la situación política no nos permitió hablar de la restauración de la independencia que nuestro estado viene viene creando desde desde hace siglos el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y uno en una reunión extraordinaria de Berhovna Rada el parlamento de la república socialista soviética de Ucrania adoptó el acta de independencia de Ucrania señalando que continúa la tradición milenaria de estadidad de Ucrania. El establecimiento definitivo de Ucrania como estado como estado independiente tuvo lugar el primer de diciembre de mil novecientos noventa y uno cuando más de noventa por ciento de los ciudadanos apoyaron esta elección en un referéndum de Ucrania. Los resultados de este referéndum marcaron el comienzo del reconocimiento internacional de Ucrania por parte de otros países. De hecho, esta fue la tarea principal de la política exterior ucraniana en esta etapa. Vale la pena mencionar que México fue uno de los primeros países en el mundo en reconocer el estado soberano de Ucrania. Entonces, el catorce de enero de dos mil veintidós de este año celebramos el trigésimo aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Ucrania y México. También cabe señalar que en el momento de la declaración de independencia, Ucrania era el miembro, fue el miembro de la ONU, por lo que no necesitaba pasar por el procedimiento de adhesión. La membresía de Ucrania en la ONU se remota en mil novecientos cuarenta y cinco. Ucrania fue una de las naciones fundadoras de la organización. El colapso final de la Unión Soviética dejó muchas cuestiones abiertas de derechos y obligaciones internacionales de la URSS, de membresía de las repúblicas independientes en las organizaciones internacionales. Era importante que los estados recién formados distribuyeran la deuda pública externa de la URSS lo antes posible. En mil novecientos noventa y uno se firmó el tratado de sucesión sobre deuda pública externa y activos de la URSS. El tratado determinó la participación de cada república en el momento y el monto total de la deuda en el momento de disolución de la Unión Soviética y participación en los activos de la URSS. La participación de Ucrania fue dieciséis coma treinta y siete por ciento. Esto es también un interesante momento. Durante los años siguientes se celebraron acuerdos entre las repúblicas sobre la deuda externa y los activos de la URSS. En mil novecientos noventa y cuatro, Kiev y Moscú firmaron un acuerdo intergubernamental sobre así llamada opción cero, cuya esencia era que la Federación Rusa, como sucesora de la antigua Unión Soviética, se compromete a pagar parte de la deuda externa de Ucrania. Para ello, la parte ucraniana debería ceder su parte de propiedad soviética extranjera a favor del Estado sucesor. Hoy realmente difícil hablar de la justicia, digamos, de la opción cero. Después de todo, la Federación Rusa nunca ha revelado datos completos sobre la composición y el valor de los activos extranjeros soviéticos. Por ejemplo, según datos de los economistas independientes, a partir de mil novecientos noventa y uno, la deuda de la URSS ascendió alrededor de noventa mil millones de dólares en valores, en varios vencimientos. El fondo de oro y diamantes de la URSS se estimó en más de un cien mil millones en precios de ese momento, pero su auditoría no permitió no solo a Ucrania, sino también a cualquier otra de las exes públicas soviéticas. Otro problema apremiante que necesitaba ser resuelto después del colapso de la URSS y que preocupaba a todo el mundo fue el problema de armas nucleares que en el momento de la desintegración permanecieron en los nuevos estados, incluida Ucrania. El 5 de diciembre de 1994, el Reino Unido, los Estados Unidos y Rusia firmaron un memorándum sobre garantías de seguridad con respecto a la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación Nuclear, así dicho, un memorándum de Budapest. China y Francia más tarde consignaron análogas declaraciones individuales de garantía. El memorándum, esto vale la pena también mencionar, el memorándum incluye garantías de seguridad frente a las amenazas o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania. Como resultado, Ucrania cedió el tercer arsenal de armas nucleares en el mundo entre 1994 y 96. La agresión armada rusa contra Ucrania es claramente una violación flagrante de las cláusulas de memorándum de Budapest. En relación con la renuncia de Ucrania del arma nuclear, en el artículo 2, Rusia se comprometió de abstenerse de la amenaza de la fuerza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania, así como ofreció obligaciones bajo el derecho internacional de nunca utilizar cualesquiera de sus armas contra Ucrania. Nosotros consideramos siempre el memorándum de Budapest como una importante herramienta política y jurídica internacional para garantizar la seguridad de Ucrania por la parte de los Estados Unidos, la Reino Unido de Francia y la República Popular China, así como insta a Ucrania a cumplir, nosotros instamos a Rusia a cumplir con sus obligaciones de manera capaz y completa. Apreciamos mucho a las acciones de los Estados Unidos, Reino Unido y otros nuestros socios que confirman de hecho su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, condenan la actitud ilícita de parte de la rusa, toman medidas en respuesta a la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania. Bien, hablando sobre las prioridades de la política exterior de Ucrania hoy, claramente que actualmente la prioridad de la política, de nuestra política exterior, es promover el diálogo con los Estados socios para consolidar los esfuerzos internacionales destinados a contrarrestar la agresión armada de Rusia contra Ucrania, en asegurar el apoyo internacional en la desocupación de Crimea y restauración de nuestra integridad territorial. La integridad euroatlántica sigue siendo una de las principales prioridades de política exterior de Ucrania. Nos gustaría fortalecer nuestro compromiso con la OTAN para ser un candidato relevante para la próxima ola de ampliación. Y la plena membresía en la Unión Europea es un objetivo estratégico de Ucrania, consagrado en nuestra constitución. En acuerdo de asociación Ucrania-Unión Europea, es nuestro instrumento clave para alcanzar los criterios de la membresía a través de la implementación de las reformas integrales. Muy bien, muy bien, embajadora. Bueno, pues este recorrido histórico nos recuerda momentos críticos a raíz de la desintegración de la Unión Soviética. El tema de la deuda pública, sin duda, muy, muy complicado. Lo de el memorándum de Budapest lo recordamos porque efectivamente Ucrania entregó sus armas nucleares a Rusia. A cambio de estas garantías de respeto a la integridad territorial y a la soberanía ucraniana, Ucrania cumplió su parte, evidentemente. Pese a lo cual, pues ahora estamos atestiguando una crisis sumamente compleja en la región. Y bueno, estas prioridades que tiene actualmente Ucrania respecto a la OTAN y respecto a la membresía en la Unión Europea se entienden en razón, obviamente, de la vecindad geográfica y también de la creciente interdependencia que existe en el mundo. Y ciertamente, pues, veremos cómo evolucionan ambos procesos, tanto una eventual adhesión a la organización del Tratado del Atlántico Norte, como también la incorporación a la Unión Europea. Una Unión Europea con problemas, con muchos problemas. El Brexit, creo que la salida de Merkel de Alemania, pues también implica una reconfiguración del poder de la Unión Europea. Veremos cómo se va reconfigurando también. Embajadora, hay un tema que, pues, es fascinante, que tiene que ver justamente con la diáspora ucraniana. Bueno, nosotros sabemos que Ucrania tiene una población aproximadamente de unos 40 millones de habitantes, pero hay muchos, muchos ucranianos viviendo en el mundo por diversas razones. Hay ya varias generaciones de ucranianos, por ejemplo, en Canadá. Me gustaría preguntarles sobre esta diáspora y la importancia que tiene para Ucrania en sus relaciones con el mundo. Gracias por esta pregunta, ¿verdad? Actualmente, el número de personas de origen ucraniano que viven fuera de Ucrania se me estima entre 12 y 20 millones. Según el artículo 12 de la constitución de Ucrania, el Estado se preocupa por satisfacer las necesidades nacionales, culturales y lingüísticas de los ucranianos extranjeros. En la historia de la formación de nuestra diáspora, se pueden rastrear cuatro oleadas de migración masivas desde Ucrania. La primera ola de migración de Ucrania, el último cuarto del siglo XIX y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, se debió principalmente a las razones socioeconómicas. El segundo éxito masivo de población fuera de su país se produjo entre los dos guerras mundiales y fue provocado por circunstancias socioeconómicas y políticas. La Segunda Guerra Mundial y sus secuelas provocaron una tercera ola de inmigración masiva de Ucrania, casi exclusivamente política, y la cuarta ola de migración se produjo a finales del siglo XX y tenía sobre todo carácter socioeconómico. Como resultado de las divisiones territoriales interestatales del siglo XX, parte del grupo étnico ucraniano se encontró fuera de Ucrania. Esta categoría de ucranianos extranjeros pertenece a las minorías nacionales autóctonas de varios países europeos, de Polonia, Eslovaquia, Bielorrusia, Romanía, Moldavia, Federación Rusa. La mayoría de los ucranianos que viven en el extranjero viven en la Federación Rusa. Hace unos años los demógrafos rusos declararon públicamente que en el país vive entre ocho y diez millones de ciudadanos rusos de origen ucraniano. Una de las grandes comunidades ucranianas vive en Canadá, más de un millón de personas. Algunos demógrafos estadounidenses estiman que el número de ucranianos en los Estados Unidos es más de un millón y medio de personas. Entre los países donde viven más, las más grandes comunidades ucranianas son Brasil, Kazajstán, Kazajstán, Moldavia, Argentina, Bielorrusia, Alemania, Uzbekistán. Al mismo tiempo, una gran cantidad de ciudadanos ucranianos, representantes de la migración laboral temporal ucraniana, se concentran ahora en España, Italia, Portugal, Grecia y otros países europeos. La diáspora ucraniana ha jugado un papel importantísimo en el proceso de reconocimiento del nuevo Estado ucraniano, especialmente en Estados Unidos, en Canadá, Brasil, Argentina. Hoy, como nunca antes, la voz de nuestra diáspora es importante en apoyo de la integridad territorial y soberanía de Ucrania. Las asociaciones ucranianas en el extranjero llevan a cabo un importante trabajo de cabildeo, informando a la comunidad internacional sobre eventos alrededor de Ucrania. En los primeros años de agresión rusa contra Ucrania, desde 2014, la diáspora ucraniana ha hecho mucho para apoyar el movimiento de voluntarios en Ucrania. Desde el punto de vista económico, las remesas de los migrantes son cada vez más importantes. Según el Banco Nacional de Ucrania, en enero-febrero, en enero-octubre del año pasado, Ucrania recibió casi 12 mil millones de dólares. Es, en efecto, crecimiento en más de 23 por ciento más que en el periodo, análogo periodo del año pasado. Nuestra diáspora es realmente enorme. Sí. Y bueno, acá en México nos fascina este tema porque nosotros también derivamos muchos beneficios en nuestra diáspora, que mayormente está en Estados Unidos, aunque hay mexicanos obviamente en muchas otras partes del mundo. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionó lo de las remesas, pues son un apoyo fundamental, máxime en esta época de pandemia y de crisis económica. Y bueno, también el tema de qué tan organizados están los ucranianos en los países en que residen, para influir en la política exterior de esos países a favor de Ucrania, ¿no? Muy, muy interesante. Yo tuve el gusto de conocer en Canadá a miembros de la comunidad ucraniana en Winnipeg, que ahí reside una parte importante de esta diáspora y bueno, me contaban historias, ¿no? De cómo emigraron a Canadá sus padres y abuelos y demás. Muy, muy interesante. Embajadora, estamos en esta época pandémica que nos ha obligado, pues, prácticamente a encerrarnos y en el mundo diplomático, en el mundo de las relaciones internacionales, todo lo que tiene que ver con diplomacia, parece que la diplomacia digital se ha fortalecido considerablemente. Ya veíamos a la diplomacia digital presente antes de la pandemia, pero ahora hemos visto por la necesidad del aislamiento, del confinamiento. Hemos visto la necesidad de recurrir a ella y ya muchas negociaciones se llevan a cabo de manera digital, de manera virtual. Quiero preguntarle en este tema, ¿qué futuro le ve a la diplomacia virtual? Y si nos puede comentar un poco sobre la experiencia de Ucrania en materia de diplomacia digital. Buena pregunta, de verdad. De hecho, creo que el periodo de pandemia y los bloqueos trajeron algo positivo también. En particular, demostraron más oportunidades para la comunicación virtual. Esto es especialmente importante para la comunicación diplomática entre países distantes, como por ejemplo México y Ucrania. Por ejemplo, en mayo del año pasado llevamos a cabo exitosas consultas políticas entre México y Ucrania, a nivel de ministerios de asuntos exteriores, de directores generales, en formato de videoconferencia. Creo que hoy podemos hablar de negociaciones en el mismo formato, por ejemplo, entre expertos, negociaciones de acuerdos bilaterales. No hay necesidad de mandar delegaciones para precisar algunos momentos de acuerdos bilaterales. Por supuesto, el contacto personal, la comunicación personal, es difícil reemplazarla con la comunicación virtual, pero creo que la diplomacia virtual es prometedora, es una nueva dirección en la comunicación diplomática. Sí, sí. Aunque siempre están los temas súper sensibles, ¿no? Que no necesariamente los podemos abordar de manera virtual. Por ejemplo, yo puedo estar negociando con usted y usted conmigo, pero no sabemos quién está con usted o quién está conmigo a la hora de negociar los temas más sensibles, ¿no? Entonces eso siempre es complicado. También es cuestión de ataques cibernéticos y otras cosas, pero es muy prometedora. Sí, sí, sí. Yo creo que el futuro pinta híbrido, ¿no? Embajadora, o sea, vamos a hacer mucho de diplomacia digital. También es más barata. Nos podemos ahorrar todos. Claro, por eso digo que no es necesario enviar una delegación para negociar un acuerdo. Claro, exacto. Sí, yo creo que veremos más de estos híbridos, mucho más digital en el futuro. Embajadora, ya estamos recibiendo algunas preguntas, pero antes de ir a eso, le quiero preguntar sobre las relaciones con América Latina. Hace un momento usted hablaba de las diásporas y mencionaba lo importante que fueron las diásporas, por ejemplo, el caso brasileño, para el establecimiento de relaciones diplomáticas con la joven Ucrania, con la Ucrania moderna, porque como usted bien dice, tiene una historia antiquísima, pero digamos, con la Ucrania, posterior al colapso de la Unión Soviética, el papel de las diásporas como la brasileña, fueron fueron importantes estos, estas diásporas. ¿Cómo ve la relación Ucrania con América Latina? ¿Por qué es importante América Latina para Ucrania? Y si pudiera mencionar, por ejemplo, con quienes hay embajadas de Ucrania en nuestra región. Bien, los países de América Latina y el Caribe fueron los primeros en reconocer la independencia de Ucrania en 1991. La primera fue Argentina, en el 5 de diciembre, reconoció nuestra independencia. Después fue Cuba, el 6 de diciembre reconoció. Y entre primeros fue México, que reconoció nuestra independencia en 25 de diciembre de 1991. Entonces, con casi todas las repúblicas de América Latina, hemos establecido relaciones diplomáticas durante 1992-93. Desde entonces, las relaciones de Ucrania con los países de la región han desarrollado en diferentes esferas. Tenemos relaciones diplomáticas, como ya mencionó, con todos 33 países de América Latina y el Caribe. Pero tenemos solo seis embajadas en América Latina, en México, Cuba, Perú, Argentina, Brasil y Chile. Para Ucrania, los países de América Latina y el Caribe son importantes como socios en arena mundial. En primer lugar, dentro de las organizaciones internacionales. Quiero mencionar una vez más que agradecemos mucho la postura consistente de México al respecto de apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Su país fue el primero, esto también vale la pena mencionar, en América Latina, en declarar el 4 de marzo de 1914 el apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. México votó a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU, integridad territorial de Ucrania. Es muy importante para nosotros. Además, vemos en los países de América Latina y Caribe un mercado perspectivo para los productos y tecnologías ucranianos. Tenemos posibilidades de desarrollar la cooperación en la esfera aeroespacial, automotriz, agropecuaria, infraestructura, etcétera. Entonces, este mercado es muy interesante para nosotros, para nuestro business. Además, Ucrania es un granero mundial, es un gran productor de alimentos y, y bueno, este, esto es algo que no podemos dejar de mencionar, es un tema importante. México, por ejemplo, es un gran comprador de granos, ¿no? Nosotros no, no hemos logrado resolver el problema de, de ser autosuficientes. Entonces, como que hay muchos nichos de oportunidad en la relación bilateral, que, que sobre eso también tenemos aquí una pregunta. Hay otras dos también muy interesantes, pero esta está muy vinculada con lo que acaba de decir Embajadora. Le preguntan que, ¿qué conoce el ciudadano ucraniano promedio sobre México? ¿Qué, qué, cómo vino a México allá? ¿Qué se sabe de México por parte de, de la población? Bien, puedo decir que en últimos años esta conocencia se amplió mucho. México no cerró sus fronteras durante pandemia, por eso muchos ucranianos visitaron México durante estos años. Fue casi única posibilidad de andar fuera de Ucrania y pasar algunos meses en, de verano, en México. Por eso esta destinación es muy, muy popular y últimamente, en el año dos mil diecinueve, teníamos casi veinte mil personas que han visitado México. No tengo, por lástima, datos de últimos años, de los últimos años, pero esta, esta destinación es muy, muy popular. Por eso ahora ucranianos saben mucho más sobre México, es no solo un país de cactos y tequila, pero saben mucho de historia de México, esto interesa mucho a ucranianos, la maravillosa historia de, de culturas pre-colombianas, esto es un tema especial, hay especiales excursias para ucranianos, para visitar lugares importantísimos arqueológicos de México. La cocina mexicana es bien conocida en Ucrania ahora, por eso es, hay un grande, grande interés de parte de ucranianos verso México. Qué bueno, nos da mucho gusto. Embajadora, le preguntan acá en, en Facebook, Luis, Luis Antonio Mendoza, le pregunta sobre Olodomor, estos crímenes de guerra, perpetradas, bueno, de guerra y no, las hambrunas, sobre todo, perpetradas durante las épocas de, de Stalin, el proceso de colectivización de las tierras. Él nos recuerda, la, quien nos está haciendo la pregunta, que el Congreso de México reconoció a Olodomor como, como genocidio. ¿Nos podría comentar al respecto, embajadora? Sí, es verdad, es muy importante también en relación de entre nuestros países, que ambas cámaras de Congreso mexicano reconocieron Olodomor como genocidio del pueblo ucraniano. Esto fue realmente un holocausto causado por régimen de Stalin en contra nuestros ciudadanos, en contra ucranianos. Se estima que casi 10 millones de ucranianos murieron durante los Olodomor del año 1932-33. En efecto, este año celebraremos 80 años, el aniversario de este periodo de Olodomor, que es un trágico evento que se van a celebrar en Ucrania a muy alto nivel y esperamos que México también participa en estos eventos. De todos modos, quería mencionar una vez más que estamos muy agradecidos con el Congreso de México en reconocer no solo Olodomor como acto, como, digamos, no bueno, contra el pueblo ucraniano, pero reconocerlo como, como, no solo agresión, pero como un genocidio del pueblo ucraniano. Esto es firmado en las declaraciones de ambas cámaras del Congreso mexicano. Sí, así es. Sí, ya ve, embajadora, que hay mucha controversia sobre Olodomor y en general sobre el tema del genocidio, porque hay una definición en la convención sobre genocidio que no satisface a nadie. En realidad, oficialmente se reconocen muy pocos actos como genocidio, cuando en realidad muchos pensamos que son muchos más, entre ellos este, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante la pregunta. Embajadora, siguiendo con la entrevista, bueno, nuestro país y Ucrania, como comenzamos diciendo en el arranque, están celebrando 30 años de relaciones diplomáticas y como hay muchas preguntas relacionadas con esto. Pues, quiero plantearle cómo han evolucionado los vínculos bilaterales, en qué hemos avanzado, cuáles son las áreas de oportunidad existentes, dónde podemos profundizar, en fin, nos podría comentar un poco al respecto. Consideramos que Ucrania y México son buenos socios en el ámbito internacional, que pueden contar con apoyo mucho. Durante los últimos 30 años hemos construido una base sólida para cooperación bilateral. Consideramos a México nuestro socio prioritario en la región de América Latina. Menciono una vez más que México fue el primer país latinoamericano a apoyar soberanía y integridad territorial de Ucrania en 2014. Menciono también esto, esto hecho de reconocimiento de Holodomor, fue en 2008, esto otros países latinoamericanos no lo han hecho. Entonces, estas decisiones de México son muy importantes para nosotros y son muy apreciados para ucranianos. En los últimos años, México ha ocupado el segundo lugar en el hemisferio occidental, después de Estados Unidos, en términos de exportaciones ucranianas. Entonces, es nuestro socio muy importante económico. Claro, las cifras de intercambio comercial no es tan grandes y no es tan impresionante, es más o menos 300 millones de dólares. Por esto vemos un gran potencial en desarrollo económico entre dos países. Estamos convencidos de que tenemos este desarrollo de desarrollar la cooperación bilateral sobre el particular en la esfera aeroespacial, en infraestructura, en IT tecnología, en muchas otras cosas. Esto, una, en efecto, es una tarea principal de nuestra embajada, promocionar desarrollo económico entre dos países. Muy bien. Sí, embajadora, este, preguntan, había una pregunta aquí de, ¿qué es lo que le vende Ucrania a México y qué le vende México a Ucrania? Si tiene, tiene algunos comentarios. Ucrania vende a México los metales. Es nuestro tradicional producto que vendemos afuera. También granos hemos mencionado. Esto, algunos fertilizantes. Entonces, no es muy diversificada nuestra lista de intercambio comercial. México, en primer lugar, vende autos, autovehículos. Volkswagen es la primera posición que vende México a Ucrania. En efecto, vende a Unión Europea. Desde Unión Europea se revende a Ucrania. Y segunda posición es el producto alcohólico, es tequila. Es también, ¿verdad? Es segunda posición, pero también son algunas diferencias entre nuestros datos que tiene nuestra doana mexicana, porque México, como he mencionado, vende todos estos productos a Unión Europea porque tiene régimen de, sí, de zona libre de, libre comercio. Libre comercio, sí. Y después se revende a Ucrania, pero en nuestra doana se registra, se registran todas esas posiciones como provenientes de México. Por eso hay cierta diferencia y discrepancia en nuestros datos. Qué interesante. Hay una triangulación. Qué interesante. Por eso, nuestra tarea principal es desarrollar relaciones directas entre dos países y queremos proponer al gobierno mexicano también este acuerdo sobre libre comercio entre Ucrania y México, por no tener un tercer parte en nuestras negociaciones y nuestras relaciones comerciales. Sería formidable. Estuve revisando en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania que hubo una reunión entre el presidente Zelensky y la embajadora mexicana con él y hablaron de la posibilidad de exentar de visas a ambos países. Entonces, ¿tiene alguna información al respecto, embajadora? Bien, es también tema importante. Hemos propuesto hace dos años, si no me equivoco, hemos propuesto a parte mexicana un acuerdo sobre abolición de visas, pero siempre está considerada esta propuesta por parte mexicana. Entendemos el problema de inmigración ilegal en México y también sus relaciones con Estados Unidos sobre este tema y tiene que considerar la posición de asocios en la región. Pero creemos que nuestros turistas ucranianos, ciudadanos de Ucrania en general, no presentan este peligro de inmigración ilegal y por eso vale la pena considerar este acuerdo. Excelencia y claramente que esto será un adicional, no sé, un adicional reenforzamiento, digamos, en el desarrollo de nuestras relaciones comerciales entre la gente común. Estamos convencidos de que México tiene que considerar este acuerdo. Claro, sería muy importante. Yo recuerdo que con algunos países hemos tenido fricciones en el tema de visas con Canadá durante el gobierno de Stephen Harper cuando decidió que nos iba a pedir visas, antes no nos pedían porque pues habíamos avanzado en la integración regional y el tratado de libre comercio y todo esto, pero después impusieron visas y eso le hizo mucho daño a la relación bilateral. O también con Brasil, con Brasil habíamos tenido visas que la aplicaban los brasileños a nosotros, la impusieron ellos a nosotros, luego nosotros a ellos, pero cuando fue el mundial de fútbol, por una razón económica, como los mexicanos somos muy futboleros y solemos viajar a los países donde hay copa del mundo, entonces Brasil eliminó las visas, pero yo creo que eliminaron. Además tenemos estos acuerdos con otros países cercanos, con Panamá por ejemplo. Claro, claro. Es que es un gesto de confianza política. Yo lo veo como una manera de profundizar la relación. O sea, es una forma de decir, hay una relación de confianza entre los dos países y esto puede llevar a estrechar los vínculos en otras esferas. Ahorita mencionó lo de los turistas ucranianos que por supuesto que a México le interesa como una forma también de recuperarnos de los estragos de la pandemia y si elimináramos el visado ciertamente habría más incentivos para los turistas ucranianos. Además tenemos este régimen de visados con Unión Europea, por ejemplo, yo recuerdo también cuántas preocupaciones fueron de parte de Unión Europea, se van a tener más ucranianos ilegales en Unión Europea, pero no sucedió nada. Solamente creció el número de turistas a estos países europeos, que es de interés mutuo. Claro, claro. Es muy interesante ese punto. Bueno, pues ojalá podamos en el futuro cercano resolver este problema y eliminar las visas entre los dos países. Le preguntan aquí en Zoom si pudiera compartir algunos detalles sobre cómo fue la cesión de armas nucleares a Rusia en cuanto a aspectos técnicos y materiales y lo que esto implica. O sea, prácticamente creo que la pregunta se inscribe en que Ucrania renunció a ser potencia nuclear, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, entonces. Todas las armas que hemos tenido en aquel momento hemos pasado a Federación Rusa entre dos años, entre 1994 y 1996. Técnicamente es difícil de entrar en estos detalles, pero lo importante es que esto sucedió, que el documento fue firmado con algunas garantías y por lástima estas garantías ahora están cuestionadas por una parte del memorándum de Budapest. Claro. Muy bien. Relacionado con eso, embajadora, le preguntan si México y Ucrania tienen coincidencias en la agenda global. Bueno, por supuesto que las tienen. Y le preguntan sobre coincidencias que pudieran tener, por ejemplo, en materia de desarme. Sí, es una cuestión muy importante e interesante. Ucrania, igual que México, digamos, mencionamos todas las posiciones que afinan Ucrania y México. Nosotros, como México, subrayamos la necesidad, por ejemplo, de los esfuerzos unidos de la comunidad internacional en la lucha contra pandemia, de coronavirus e importancia de la distribución equitativa de las vacunas entre todos los países. Este tema es importante para Ucrania, igual como para México. Por eso apoyamos la posición mexicana dentro de la ONU sobre este tema. Otro tema importante es de, como he mencionado, es de tráfico ilegal de armas. Por el momento, Ucrania enfrenta varios desafíos de seguridad, incluido tráfico ilegal de armas, causado en primer lugar por la ocupación temporal de una parte de nuestro territorio. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día Ucrania no controla más de 400 kilómetros de la frontera con la secuestra rusa. Y el tráfico ilegal de armas se realiza a través de esta parte de la frontera. No podemos controlarlo. Por lo tanto, somos muy consistentes en la preocupación de la parte mexicana por el problema de tráfico ilegal de armas. Nos interesa la experiencia en este sentido. Nos interesa la experiencia de México con el combate contra los fenómenos negativos y sus propuestas de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí veo también una posibilidad de cooperación muy frutífera entre Ucrania y México. El día de ayer, justamente, embajadora, se abordó la situación de Ucrania en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y bueno, México hizo un pronunciamiento al respecto y creo que se avanzó. Claro que Rusia y China bloquearon, se retiraron, pero pero bueno, creo que es importante esta cooperación que se puede dar aprovechando la presencia de México en este órgano político tan importante de Naciones Unidas. Sí, en estos momentos yo también quiero mencionar esto que la membresía de México en el Consejo de Seguridad es importante para nosotros y la postura de su país es importante y apreciamos mucho. En efecto, la posición de México expresada ayer en el Consejo de Seguridad en la sesión informativa, el representante de México se esforzó tres principios básicos para México en esta situación. Entre ellos, la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, no hay inherencia en los asuntos interiores, en la solución pacífica de todas las controversias. Esta postura de México es bien apreciada para Ucrania. Sí, embajadora. Tenemos una pregunta de Alicia González. Pregunta sobre el turismo en Chernóbil. Dice que pues ella tiene información de que ahora esta zona se ha vuelto atractiva a Pripyat, por ejemplo, para el turismo. Que si puede comentar al respecto, porque causa un poco de asombro acá este tema. Es interesante que en extranjero es muy popular este tipo de turismo. Es verdad, es posible de organizar estas excursias. En efecto, el año pasado hemos tenido un concurso y dos mexicanos han tenido oportunidad de visitar como han jugado en este concurso y obtenido la posibilidad de visitar Chernóbil y ver todas estas cosas. No lo sé, personalmente no entiendo por qué es tanto interés para visitar Chernóbil. Esta ciudad de Pripyat vacía es una fantasma. Pero si hay interés, sí, es una de las destinaciones que se proponen ahora. Bueno, en efecto, quiero mencionar que el año que viene queremos organizar una conferencia, videoconferencia, entre dos, entre el Ministerio de Secretaría de Turismo de México y nuestra Agencia Estatal de Turismo, con participación de los jugadores en este mercado turístico de Ucrania y desde México, para promover el turismo mexicano para ucranianos y ucraniano para mexicanos. Y creo que, si no me equivoco, hay una empresa ucraniana que va a presentar también paquetes de estos raros excursias a Chernóbil. Oiga, embajadora, ¿no será que…? Bueno, usted sabe, hubo una serie hecha por HBO alrededor de Chernóbil que fue muy popular, ganó muchos premios y me imagino que eso despertó el interés de las personas en Chernóbil. Pero bueno, una cosa es el interés en la historia de la catástrofe nuclear y otra muy diferente, ir a visitar Pripyat y, como dice usted, una ciudad fantasma que tuvo que ser desalojada por la contaminación. Pero no sé si tenga que ver esto de la popularidad que tiene Chernóbil por esta serie de televisión. Puede ser, puede ser. Puede ser que vale. Hay también algunos juegos digitales también desarrollados sobre este tema. Y también muy populares. Bien, ¿por qué no? Este producto se vende en el mercado. ¿Por qué no? Los videojuegos, sí, caray. Interesante. Embajadora, bueno, nos vamos acercando al final de la entrevista. Y, por supuesto, hay un tema aquí, sobre todo relevante para muchos de los que estamos participando de esta discusión, que es la cooperación cultural, la cooperación educativa, el intercambio entre universidades, el estudio de idiomas, en fin, en qué punto nos encontramos en este tipo de cooperación, cooperación académica, cultural, educativa, aprendizaje de lenguas, en fin. En general tenemos un acuerdo, framework, sobre cultura e educación, que es importante herramienta en desarrollo de nuestras relaciones en la esfera de cultura y ciencia y educación. También hay algunos acuerdos entre universidades, ucranianos y mexicanos, entre Universidad Tarashevchenko y la UNAM, pero queremos un poquito desarrollar este tema. Es también una de las tareas de la embajada, reactivar, digamos, estos contactos y ver dónde podemos encontrar interesantes puntos para ambas partes. Además, este año de trigésimo aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticos, queremos usar para presentar cultura ucraniana en México y participar en algunos eventos importantes aquí en México. Por ejemplo, hemos tenido la semana pasada una conversación con organizadores de la Feria de Santa Lucía en Monterrey, donde queremos presentar nuestros teatros y algunos artistas ucranianos. Me parece que necesitamos ser más visibles aquí, Ucrania tiene que ser más visible aquí en México. Tenemos algunos proyectos sobre cocina ucraniana para presentar nuestra cocina, porque por lástima no tenemos grande diáspora en números, digamos. Tenemos una diáspora muy activa y muy joven ucraniana aquí en México, pero, por ejemplo, no tienen todavía posibilidades de tener su restaurante o presentar más cultura ucraniana y poco a poco queremos cambiar esta situación y presentar más a mexicanos la cultura ucraniana. Por eso tenemos previstos para este año un número de eventos y esperamos que esto va a ayudarnos a hacer muchas cosas y presentar Ucrania en México. Excelente. Embajadora, entonces sería correcto decir que México es más conocido en Ucrania que Ucrania en México? Pienso que sí, pienso que sí, porque la cocina, por ejemplo, mexicana es bien conocida, es protegida por UNESCO, todos saben tequila, todos saben los famosos platos mexicanos, además en Kiev hay restaurantes mexicanos y ucranianos tienen posibilidad de viajar a toda Europa y donde la cocina mexicana es muy popular. Pero aquí en México me parece que se conozca poco nuestra cocina y nuestros platos tradicionales, por ejemplo, en algunas veces se han presentado en restaurantes de Rusia o de Polonia, por ejemplo, como platos de otros países. como borscht, por ejemplo, vareniki o volupti, tradicionales platos ucranianos, pero son conocidos como platos rusos o polacos o, no lo sé, o húngaros. Esto hay que cambiar y hay que presentar más nuestra cultura y nuestras tradiciones. Sí, hay que visibilizarla más. Hay una pregunta, me parece que es una persona, Kate Sass, que es de la diáspora ucraniana aquí en México y le pregunta desde Facebook, los ucranianos como diáspora podemos ayudar en divulgación de información respecto de nuestro país, en especial hoy en día que hay mucha información falsa y errónea respecto de la situación política. Entonces le preguntan si esto es posible y cómo se podría hacer. Como yo entendí, Kacha, sí, se llama la... Sí, 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 es representante de la diáspora, digamos, de la comunidad ucraniana. Aquí sí, claramente que apreciamos mucho la participación de ucranianos en todas las actividades de la embajada y especialmente en estos tiempos difíciles para informar su entorno, sus amigos mexicanos, sobre lo que se está pasando en Ucrania y en el entorno a Ucrania. Por eso sí, claramente que todos los contactos pueden contactar a nuestra embajada, enviar un mensaje vía internet o llamar a la embajada, proponer algunas cosas. Vamos a considerar todas estas propuestas y bien, sí, apreciamos mucho este interés. Sí, y también yo sí quisiera comentar que, por ejemplo, esta entrevista también se inscribe en esta necesidad de visibilizar la relación bilateral, la importancia de Ucrania en las relaciones internacionales y los vínculos que tenemos México y Ucrania alrededor de diversos temas. Entonces, pues yo celebro que tengamos participantes de la diáspora ucraniana que están sensibilizados y preocupados por visibilizar más esta relación y la presencia de Ucrania en nuestro país. Le pregunta Iván Vega, también desde Facebook, si Ucrania se va a integrar a la OTAN. Esperamos, sí, al menos es nuestra tarea estratégica, por eso vamos a ver, esperamos que sí. Muy bien. Y bueno, embajadora, para ir cerrando, ¿cómo pensaría usted que podemos fortalecer las relaciones entre México y Ucrania? Así como si hiciéramos una hoja de ruta. Las relaciones están en un buen nivel, son cordiales, son ya 30 años, ya hablamos de los nichos de oportunidad, pero ¿qué más habría que hacer para profundizar las relaciones y la visibilización de México en Ucrania, que sabemos que existe, y la de Ucrania en México, que sabemos que todavía es menor, pero queremos que sea mayor? ¿Qué deberíamos hacer? Bien, creo que podríamos lograr el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales mediante activación del diálogo político al nivel más alto. Podemos profundizar, tenemos que profundizar las relaciones interparlamentarias, esta es también una tarea importante para nosotros. El año pasado han creado en la Cámara de Diputados del Parlamento Mexicano un grupo de amistad de México-Ucrania, en Berhovna Rada, Parlamento Ucraniano, tenemos grupo de amistad de Ucrania-México, y pienso que es también una vía buena para profundizar nuestras relaciones, puede ayudar aquí también al establecimiento de las conexiones directas. Queremos que los ciudadanos, creo que tenemos problemas de conexión. Entonces, estoy segura de que este año, cuando celebramos el 30º aniversario del establecimiento de relaciones entre nuestros países, debemos usar para el desarrollo de la cooperación frutífera en todas las esferas de mutuo interés. Sí, embajadora, hagamos votos porque así sea. ¿Ve usted posibilidades de un tratado de libre comercio entre México y Ucrania? Al menos vamos a hablar sobre esto con la Secretaría de Economía y presentar un proyecto de este documento. Claro, muy bien. Y bueno, finalmente, un mensaje para los jóvenes que nos están sintonizando. Muchos son estudiantes de relaciones internacionales, muchos están ávidos de información, no solo la que nos genera Estados Unidos o la que produce Rusia, sino información de los actores que se ven afectados por las decisiones de otros. Entonces, ¿cuál sería su mensaje para los jóvenes, para la comunidad universitaria, embajadora? Quiero que estudiar este tema de Europa del Este, no solo de Ucrania, pero también de otros países, de Georgia, de Moldavia, de estas exrepúblicas soviéticas, sistema muy interesante. Por eso, mi último momento es que tengan que poner más atención a relaciones internacionales de esta parte del mundo, y esto podría ser interesante y muy prometido para jóvenes diplomáticos o jóvenes politólogos. Pues el tema de Ucrania es interesante, como han visto todos estos últimos meses y últimas semanas. Por eso, aquí en la embajada estamos abiertos para comunicar con la nueva generación de diplomáticos y politólogos mexicanos. Vamos a cooperar con nosotros. Claro, embajadora. Y pues sí, algo que creo que es un problema es la desinformación, ¿no? En este sentido, pues colaborando de manera más estrecha, teniendo este tipo de diálogos, podemos combatir mucha de la desinformación que lamentablemente existe en torno a este tema y en torno a muchos otros. Hemos sufrido, por ejemplo, la desinformación ante la pandemia, sin irme tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, hagamos votos para que podamos seguir teniendo estos diálogos y profundizar las relaciones entre México y Ucrania y también para que este año, que son 30 de la relación bilateral, podamos visibilizar más esta relación y visibilizar aspectos, pues no solo los políticos tradicionales, sino los culturales, en fin, la gastronomía. A mí me parece fascinante esto que mencionaba la embajadora, ¿no? Los platillos ucranianos, que son ucranianos y son conocidos como platillos de otros. Sí, qué triste. Bueno, pero ojalá, ojalá podamos tener más. Vamos a cambiar. Sí, claro, exacto. Hay que visibilizarlo y darlo más a conocer. Yo le quiero agradecer, embajadora, por su tiempo, por habernos abierto esta posibilidad para dialogar, en particular en este momento político tan complicado para Ucrania y para el mundo, pero lo apreciamos mucho y, bueno, estoy segura de que también ha sido del interés de quienes nos han acompañado aquí en Zoom y en Facebook Live. Quiero aprovechar también para invitarlos este jueves. Tenemos nuestro seminario sobre China en el marco de los 50 años de relaciones diplomáticas con China, son 50. y, bueno, vamos a estar hablando de la economía china, de la minería china y de varios aspectos afines. Los invitamos a este seminario a las 9 de la mañana y el próximo martes una invitación muy puntual a todos los amantes de lo que es la numismática porque nos va a acompañar un mexicano universal, Jorge Peral, maestro grabador, que trabajó 17 años en el Banco de México, diseñó muchos de nuestros billetes y ahora trabaja para la Casa de Moneda de Canadá y ha diseñado algunos de los billetes más premiados a nivel mundial, billetes canadienses. Diseñó el nuevo pasaporte canadiense con todas las medidas de seguridad nuevas que deben de tener los pasaportes y va a ser una entrevista que estoy segura todos van a disfrutar. Será a las 2 de la tarde que tendremos aquí a Jorge Peral. Los invitamos cordialmente a acompañarnos. Si son numismáticos, saquen sus billetes para que podamos tener este encuentro y conversación con Jorge Peral. Y bueno, por lo demás, pues, embajadora, nuevamente muchas gracias y gracias a todos. Les pedimos que se sigan cuidando y hasta muy pronto. Gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!